Con los resultados de nuestra serie local, Al Fondo Hay Sitio, vean los detalles en la siguiente nota. Con el éxito de Por Medio, Al Fondo Hay Sitio debutó como entría en la televisión estadounidense, pues la miniserie se ha posicionado como el programa más sintonizado del horario matutino en la cadena Telemundo, a pesar de la agroacompetencia. Escaína Aguilar asume con humildad este logro y al mismo tiempo se siente halagado. Me halaga, halaga todo el elenco y por qué no decirlo a toda la televisión peruana, cadena de televisión como Telemundo no es fácil. Y sí es cierto que hemos liderado entre los programas de Telemundo en las mañanas, con mayor razón. Pero pongamos los pies sobre la tierra y esperemos de aquí un par de semanas que se consolide este trascendido. El hecho de estar en una vitrina donde tanta gente lo ve y sobre todo tanta gente de televisión inversionista es un salto espectacular. Es importante, los americanos son mucho más negociantes que nosotros, eso hay que reconocerlo. Pero, como yo digo, hay que poner los pies sobre la tierra tranquilos, todavía no nos entusiasmemos, tengamos la esperanza de que va a continuar y que se plasme en cifras verídicas y oficiales lo que recónditamente esperamos sea cierto. Algunos actores también manifestaron con emoción que una producción nacional como El Fondo y Sitio ya se vaya afianzando con los televidentes del mundo. Que sea un éxito como acá, nada más que agradecerlo y celebrarlo, ¿no? Creo que es bonito para nosotros que somos parte del elenco y de toda la producción y también es súper prometedor para muchísima gente que hace ficción en el Perú. Es una noticia que le pone más emoción al trabajo. Realmente estamos viendo que la calidad de la serie, la calidad de los actores se está viendo a través del mundo y eso es muy bueno. Empezó con el pie derecho, deben de estar muy contentos. Estamos seguros que El Fondo y Sitio no tardará en conquistar más frontera. Seguramente tendremos noticias de ustedes como público de lo grato que resulta haber producido una serie de esta envergadura y de estas dimensiones. A todos los peruanos, millones de besos y cariños desde aquí y a toda la gente que no es peruana y que nos ve, pues muchas gracias y que disfruten este producto que está hecho con muchísimo, muchísimo cariño y muchísimo profesionalismo también.